En México corrió como la pólvora la información de que se había girado una orden de aprehensión en contra de Silvia Urquivi, la amiga de Juan Gabriel, por la denuncia que Alberto Aguilara Jr. interpuso hace más de un año. Magali Ayala está en la capital azteca para aclararnos todo lo que ha sucedido. Magali Así es, como recordarán, la fractura entre Alberto y Silvia se dio cuando ella decidió recuperar la casa que fue de Juan Gabriel en Ciudad Juárez y que le había prestado a Junior luego de saber que había sido excluido de la herencia. Pero al poco tiempo lo acusó de destrozar el inmueble, por lo que decidió romper candados para entrar a la casa y recuperarla, empezando así un pleito legal. Juan Terrazas, representante legal de Alberto Aguilera Jr., hijo adoptivo de Juan Gabriel, responde en exclusiva si hay una orden de aprehensión en contra de Silvia Urquivi, la amiga del cantante, por la demanda penal que interpusieron en Ciudad Juárez a finales del año pasado. Por supuesto, despojo con agravio, daños en propiedad ajena, robo y lo que resulte. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya girado una orden de aprehensión absolutamente a nadie. Está en proceso de demanda, está como imputada, solamente el juez penal decidirá si es imputada y es culpable o es inocente. Según el abogado, Junior es el único que puede tener acceso a verificar si la Fiscalía de Chihuahua giró una orden de aprehensión. En los próximos días él estará presentando, acreditando su personalidad jurídica como Alberto Aguilera Araiza, con las identificaciones oficiales requeridas por la Fiscalía. La casa del Alerdo, como se le conoce al inmueble en disputa, es parte de las propiedades que Guillermo Pousa, al base de la herencia de Juan Gabriel, desea recuperar, pues es una de las tres casas que según Silvia compró cuando Hacienda se las quitó al cantante y a su muerte decidió prestársela a Junior bajo un contrato. Es que tenía las escrituras a su nombre y en la investigación que se arrojó, digo, porque no es una información pública, ni en recaudación de rentas, ni en Dirección General de Catastro, de Comisión Federal de Electricidad, que son dependencias gubernamentales, existe algún registro de que ella sea poseedora de absolutamente nada. Jessy, buscamos a Silvia Urquidy, quien nos aseguró que es falso, que exista una orden de aprehensión en su contra y exige, se muestre el documento legal. Por su parte, la defensa de Junior dejó claro que la moneda en este juicio aún está en el aire. Por supuesto, y vamos a ver qué pasa, Magali, porque será el viernes cuando Alberto Junior despeje todas estas dudas una vez que se presente en la Fiscalía, pero las autoridades aún están valorando las pruebas que podrían dejar absuelta o culpable a Silvia Urquidy. Así que estaremos también pendientes en esta historia. Y Maluma está en México promocionando el documental sobre su vida, Lo que era, lo que soy, lo que seré. El cantante colombiano dijo que este especial es un regalo para sus fanáticos y que a través del mismo van a poder conocerlo más íntimamente desde sus inicios en la música. A pesar de estar enfermo de la garganta, el reguetonero dijo presente en la premier, que se realizó en el auditorio Blackberry de la Ciudad de México y hasta desfiló por la alfombra roja. Eso sí, con ayuda de medicamentos. Escuche lo que dijo. Estoy enfermito, estoy muy enfermo, tengo laringitis y me estoy sintiendo muy mal, pero no pasa nada. Creo que un estreno, una premier de una película, un documental no se vive todos los días, así que creo que también la actitud es primordial en todo esto, no pasa nada. Sí, 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 me inyectaron, me pusieron medicamento ahí, supuestamente era lo más fuerte, pero estamos bien. Bueno, esperemos que se recupere pronto el Maluma Baby. Y bueno, les cuento que al estreno también asistió el actor Fernando Carrillo, quien habló del problema que tuvo con Fernando Colunga hace muchos años cuando compartieron créditos en una telenovela y todo por Thalía, ya que según Carrillo, aparentemente Colunga, quien en esa época era novio de la actriz, sentía celos de él, pero aclara que la disputa entre ellos nunca pasó de un fuerte apretón de manos. La reina del sur sigue arrasando noche tras noche en Telemundo y uno de los personajes favoritos de todo nuestro público es el hombre de confianza de Teresa Mendoza, Faustino Sánchez Godoy. Ustedes saben que él es amigo desde la primera temporada y gran aliado de Teresa. Y bueno, aquí está con nosotros el actor que lo interpreta, Lincoln Palomeque. Así que, bienvenido Lincoln o debo decir Sánchez Godoy? No, no, para ti, Lincoln. Ah, bueno, muchas gracias. Oye, muchas gracias Jessica por traerme la entrevista y qué bueno estar acá y darme cuenta del éxito de la reina del sur, porque obviamente uno recibe mucha información por las redes sociales y veo como la empatía de la gente con la serie, con los personajes, pero wow, sí, es impresionante. Bueno, y obviamente este personaje de Sánchez Godoy es guapachón, es como un narcotraficante diferente, podríamos decirlo, pero ¿qué tanto lo has disfrutado en esta segunda temporada? Mira, te digo que es de los personajes que más he disfrutado en mi carrera por lo bien escrito que está. O sea, entonces es como una sinergia entre lo bien que está el libreto y lo que yo le aporto al personaje también. Pero tú lo acabas de decir, es un personaje que siempre, o sea, lleva la vida como en relax todo el tiempo. O sea, es un tema como que, oye, nos van a caer, no sé, los de la DEA, la policía, y ah, pero estos manes son canzones, ¿por qué no dejan? O sea, el man está en un mood totalmente distinto, es divertido, su forma de conquistar, su forma de hablar, entonces creo que esto hace que la gente se conecte mucho con el personal. La verdad que sí, y la relación con Teresa, es su amigo incondicional, pero yo como que de repente ahí en algunas escenas siento que hay algo más que amistad, ¿será? ¿Algo más que amistad? No, no, no. El respeto, amistoso y ya. El respeto por lo que significa la reina, por lo que es, porque ver a una mujer con tanto poder, con pantalones, bueno, como sabemos, entonces es simplemente amistad, pero siempre va a estar ahí ayudándola, ¿no? Entonces, él va como por otro lado, ya se van a dar cuenta, esta noche van a tener pistas de cuál es el verdadero objetivo de él a nivel de amor. Bueno, precisamente hablando de ese amor, Rocío, que es la hijastra de Teresa en la serie, como que fue flechazo a primera vista. Claro, el hombre quedó, el Faustino quedó enamorado por las pintas de ella, por ese maquillaje, como dice, el que le dijo, es maquillaje exótico que tiene mamacita. ¡Ay, ay, ay! No, si le empieza a hablar a uno así, entonces se pone nervioso. No, es muy divertido, ese primer, el primer acercamiento que tuvo con ella, te lo juro, o sea, yo lo vi y yo dije, está increíble como está escrito esto. No nos tenemos que perder esta noche porque es tan solo una probadita de lo que se espera. Y aprovecho, Lincoln, ya que te tengo aquí, estamos en el mes del padre, vamos a celebrarlos ustedes, y ser papá para ti te ha cambiado la vida. Es el mejor personaje de mi vida, yo siempre digo eso, jamás me imaginé lo que iba a pasar en mi vida, cómo iba a cambiar, o sea, digamos que los amigos, los primos, los familiares siempre te hablan y te dicen cuando seas papá, te vas a dar cuenta, y bueno, así es, es un amor impresionante, todos los días. Pues por adelantado, muchas felicidades, y yo sé que todas las fanáticas van a estar de acuerdo conmigo porque nos estuvieron mandando muchas preguntas y comentarios en las redes, que feliz día del papacito. Gracias, mi amor. Así que, por adelantado ya está, y no se pierda la Reina del Sur de lunes a viernes a las 10, 9, centro, y por supuesto, tienen que ver lo que pasa esta noche con Sánchez Godoy. Gracias, Lincoln. A ti, a ti, muchas gracias. Y lo hace bajo este poste eléctrico porque en su casa